ok pues vamos a comenzar y como ven ya me puse el corrector así que vamos a difuminarlo vamos a seguir el hueso de nuestra ceja con el vainilla de la paleta Elsa y vamos a estar utilizando esta paleta de la marca Ruth y el primer color que voy a estar utilizando va a ser un naranja como este después vamos a ir con el amarillo que está aquí apenas un toquecito y voy a estar utilizando el de la paleta de amoros este verde de aquí este de aquí ok y ahora vamos a difuminar todo esto vamos a hacer un corte vamos a hacer como un semi cut crease ok y ahora con el naranja que utilizamos al principio vamos a estar sellando esto ahora a partir de aquí vamos a seguir con la misma secuencia que hicimos acá vamos a aplicar el amarillo enseguida de este y ahora ya como para rematar vamos a estarnos haciendo un delineado aquí para separar estos colores voy a estar utilizando estos dos ok y bueno ya por último vamos a aplicar las pestañas y sombras en la parte de abajo vamos a estar aplicando tonos rojos en la parte de abajo así que voy a estar aplicando este y voy a difuminar con estos dos ok ahora vamos a estarnos aplicando lápiz negro y ahora vamos a enchinarnos las pestañas y voy a estar usando las pestañas de michael de daddy lashes como siempre van a pensar que no tengo otras pero es que estas me tienen enamorada y listo así que qualified ya que claro bueno ya Gracias.